La cagarte, que me quiera la cajón, ahí va atrás. Hola, hola. Esa no la falta. No. Estadito, venían mirando a la cajita. ¿Qué tal? Los dos, los dos, venían mirando a la cajita. Nunca la toma. ¡Ahora, ahora! ¡Bien, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡A la línea de la área grande, chavos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacan a veces! ¡Sacan al árbitro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Songa! ¡Sumialo, güey! ¡Vamos, chaval! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, chaval! ¡Barrigo, barrigo, chiquití! ¡Vamos, chiquití! ¡Va para eso, hermano! ¡Vamos, chiquití! ¡Vamos, chiquití! ¡Vamos, chiquití! ¡Va, buena! ¡Ciera, siera, güey! ¡Ahí está bien! ¡Pincho chiquitín! ¡Se la está llevando con la mano, rico! ¡Se cagón! ¡Abra, abra, abra, güey! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Súban, no es delante y baja tabla en la defensa! ¡Vamos adelante, la barrera, mujer! ¡Vamos, chiquitín, güey! ¡Vamos, chiquitín! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale banda, dale banda, Rosario! ¡Dale banda, no te esperes, güey! ¡Dale banda, Rosario! ¡Dale banda, Rosario! ¡Dale banda, Rosario! ¡Dale banda, Rosario! ¡Gracias!